que viva el amor democrático Daniel, excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta, estamos elevando el nivel del debate tú y yo, gracias que momento para ser ecuatoriano, yo soy Johan Mejía y yo soy Arianna Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Catomedia, aquí los titulares Bromance sellado, Jan Topic anunció su apoyo a Daniel Novoa Con las curules fijas vemos lo mejor de los asambleístas que no vuelven y algo de los que sí Un fantasma muy fitness aterroriza Quito El amor es una magia, sobre todo cuando de intereses electorales se trata Dani Novoa y Jan Topic ya se habían coqueteado políticamente en el debate Excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta, estamos elevando el nivel del debate tú y yo, gracias Bueno, de tanto coqueteo, al fin concretaron Topic dejó su propuesta de balas para ser definitivo con su voto en segunda vuelta y el Dani respondió Votar por Daniel Novoa y esperar apoyar para que Daniel Novoa haga un excelente trabajo Nos sentaremos con Jan Topic para hablar temas de seguridad puntuales Es lindo cuando algo que viene shippeando durante mucho tiempo se cumple Y ahora nos vamos para esa casa de felicidad y buenas costumbres que es la Asamblea Nacional El Cirque du Asamblei la ha sufrido este año entre muerte cruzada y otros escandalillos Nos quedaba la duda de cómo se iba a componer el nuevo periodo legislativo Sí, y de hecho van a haber muchos a quienes se van a extrañar Como Baby Torres o a la experta en cloruro de sodio, Natalie Viteri O le van a poner cloruro de sodio dentro de la madre para que ahí se mueva antes de que nazca a ese bebé O a otros que elevaron tanto el nivel de debate y siempre se relacionaron con el pueblo Como el increíble Luis de Huacharnac Almeida ¿Cuánto gana un legislador? Yo recibo 3.300 La primera semana se me acaba Un saludo para todos ellos, los vamos a extrañar por su capacidad memética Y hoy un tremendo evento inesperado tiene a la ciudad de Quito con mucho temor Durante el día se viralizó este video de lo que parece ser una entidad no identificable haciendo ejercicios en un parque Se entiende el susto, o sea, solo alguien con problemas muy pero muy graves como no existir en este plano existencial Haría ejercicios en un parque público Y con eso terminamos hoy Haciendo el llamado usual a que pasen por boletería, se suscriban, dejen sus comentarios Y vean todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales Y nos vamos advirtiéndoles que la inseguridad sigue creciendo Si no, miren a esta perrita delincuenta amenazando con un cuchillo a su dueño Humita, dame ese cuchillo Dame ese cuchillo Un abrazo y nos vemos mañana